Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la FILBEN en este día tan especial cuando se clausura esta feria internacional del libro que ha sido todo un éxito para la organización, para el Ministerio de la Cultura y para los venezolanos y venezolanas que todos los años esperamos este evento tan importante, tan valioso para los encuentros, tan valioso para el conocimiento y tan valioso para el compartir. Hoy vamos a presentar en este pequeño foro que vamos a realizar en esta tarima un video en principio, antes de la conversa, vamos a ver un video realizado por la compañera Jinan Al-Shreida es un video que habla de esa Venezuela toda con Palestina envuelta en algo tan maravilloso como es la solidaridad. Esa expresión de amor, de afecto, de respeto, de consideración, de saber y ver al otro, lo vamos a ver allí. La solidaridad venezolana, el movimiento de solidaridad venezolana, la plataforma de solidaridad con la causa palestina que ha venido desarrollando desde hace un tiempo pues actividades en apoyo a ese pueblo que hoy está siendo masacrado y el régimen sionista de Israel practicando un genocidio en su contra. Veamos primero el video. Muchas gracias. La credit Shirley La credit Запました La credit La credit Veamos De nuevo Me leyó De nuevo Luas Dona De nuevo Acabamos Descarat Dona Vemos Con O De nuevo Obviamente De nuevo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No! 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 No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! ¡No! No, no! 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 en Gaza. Mañana hacemos lo que le hemos denominado una parada solidaria, que desde 10 a 12 del mediodía vamos a estar frente a un hospital. Aquí en Caracas nos vamos a concentrar, algunos se van a concentrar en el Hospital Vargas, al frente del Hospital Vargas, y otros y otras nos vamos a concentrar frente a la Universidad Latinoamericana Salvador Allende, que funciona en la Torre del Chorro, donde también está la Universidad de la Salud Hugo Chávez. Ahí vamos a estar haciendo una parada solidaria de 10 a 12, en solidaridad, valga la redundancia, con los médicos, pero también con los estudiantes de medicina. En esa escuela estudian medicina muchachos y muchachas palestinos, de origen palestino, de la diáspora palestina, están allí. Y nos pareció muy significativo estar ahí al frente, porque vamos, además de a los médicos ya consagrados, que lamentablemente han sido asesinados, también a darle apoyo a esos muchachos y muchachas en el día del estudiante, 21 de noviembre, que también han muerto en esos hospitales. Yo quería comenzar con ese video para, en principio, decirles que sí estamos haciendo solidaridad en Venezuela, que lo hemos venido haciendo desde hace tiempo, que con el comandante Hugo Chávez, afortunadamente, pudimos tener apertura en la solidaridad con Palestina, porque años atrás, ser solidario con Palestina representaba ser detenido, podíamos incluso ser desaparecidos, o sencillamente, la estigmatización de un luchador por la causa palestina, porque todo lo que fuese lucha palestina o resistencia palestina, estaba condenado a ser tipificado como terrorista. Es cuando Hugo Chávez está en el poder en Venezuela, en la revolución bolivariana, pues comenzando, que nosotros pudimos tener la libertad de salir a la calle, de protestar, e incluso de hacer protestas tan importantes que el presidente Hugo Chávez decidió en su momento romper relaciones con Israel. ¿Tú quieres venir? Claro, imagínese, por supuesto, si no me quitan el cestatique. Indú, nadie te va a quitar tu cestatique, al contrario. Miren, bienvenidos, bienvenida. Bien, me acompaña Lucas Koerner, él es ciudadano de los Estados Unidos de América, judío, y viene a leer un documento que un grupo de judíos, judías y descendientes de judías y de judíos de varios países del mundo han elaborado en solidaridad con el hermano pueblo de Palestina contra el genocidio del Estado de Israel en curso en este momento contra la Franja de Gaza. Yo quiero, Indú, con tu permiso, que le demos la palabra a Lucas para dar lectura a ese documento que deja claro y en evidencia que estamos en defensa de la vida, de la humanidad, unidos todos frente a esa conducta genocida, criminal del Estado de Israel. Que el pueblo judío, los hombres y mujeres nacidos de esa religión, de todas las nacionalidades, tienen también quien salga al frente de esa política genocida del Estado sionista de Israel. Así que, con su permiso, querida compatriota, le doy la palabra a Lucas Koerner. Muchas gracias, ministro. Bueno, la guerra genocida perpetrada por Israel y Estados Unidos contra el pueblo palestino sigue con toda su ferocidad criminal. Gaza, el campo de concentración más grande de la historia, está viviendo un verdadero holocausto. Las fuerzas de ocupación israelí, con el total apoyo de Estados Unidos y los Estados europeos, está arrasando la franja de Gaza, es un pequeño territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados, con más de 25 mil toneladas de explosivos. Esto es equivalente a casi doble la fuerza destructiva de la bomba atómica lanzada contra Hiroshima. Israel ha bombardeado hospitales, escuelas, mezquitas, panaderías, viviendas, entre otros blancos civiles, dejando un saldo de más de 13 mil personas muertas, incluyendo más de 5 mil niños, que es igual que el asesinado de uno en cada 200 palestinos en Gaza. De acuerdo con su doctrina de Dajía, las fuerzas israelíes pretenden aniquilar el tejido social palestino, en un intento de desaparecer y aplastar la resistencia palestina, que es permanente e inquebrantable. Estoy tiemblando solamente con rabia en ira contra los crímenes que están siendo cometidos, en mi nombre, en el nombre del ministro y todo lo demás. Se justifica esta guerra de exterminio recorriendo al más descarado discurso orientalista y racista, tachando de animales bárbaros y otras etiquetas racistas, así difundiendo una incesante propaganda de atrocidad que les acusa de descuellar bebés, de violar mujeres, incluso bombardear sus propios hospitales, entre mil más columnias. El genocidio actual representa la culminación de una guerra de 100 años contra el pueblo de Palestina, que es un proyecto colonial sionista, que junto con el imperialismo estadounidense y británico, ha buscado, ha librado contra el pueblo palestino por más de 100, la mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza son de familias refugiadas y expulsadas de sus tierras durante la Nakba, o catástrofe, cuando las fuerzas sionistas emprendieron la limpieza étnica de más de 750 mil palestinos en 1948. Esa Nakba, como se llama, sigue no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, donde se encarcelan más de 3 mil millones de palestinos bajo un régimen militar que pretende despojarlos sistemáticamente de sus tierras y eliminarlos, matando un promedio de un niño cada semana en lo que va de 2023. Después del 7 de octubre, las fuerzas sionistas han desatado una compañía de terror en Cisjordania, matando casi 200 personas en el esfuerzo de impedir que la población se alce en una nueva intifada de liberación nacional. Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN movilizan una masiva armada naval en el Mediterráneo oriental amenazando peligrosamente con expandir esta guerra genocida a la región entera, incluso contra la República Islámica de Irán y llamado Eje de Resistencia. Queda evidente que Israel no es más que un puesto de avanzada del imperialismo norteamericano que solo se reproduce a través de la guerra permanente como modo de acumulación, igual que Venezuela ya lo sabemos. Como personas de raíces judíos, manifestamos nuestro total y incondicional apoyo a la lucha de liberación nacional palestino. Subscribimos a la afirmación del revolucionario Hassan Kanafani, según la cual la causa palestina no es una causa para palestinos solo, sino una causa para todo revolucionario del mundo entero, como la causa de una masa explotada y oprimida de nuestra época. Agregamos que Palestina es también la causa judía por excelencia, porque solo de las cenizas del colonialismo sionista y del imperialismo norteamericano puede renacer el judaísmo como verdadera teología de liberación. Entonces exigimos lo siguiente, uno un alto de fuego inmediato y el levantamiento del asedio y bloqueo económico israelí contra Gaza, además de la liberación de detenidos israelíes en Gaza en cambio por la totalidad de los presos políticos palestinos en cárceles israelíes, como han exigido las familias israelíes, así como ha acordado la misma resistencia palestina liderada por Hamas, el boicot, desinversión y sanciones contra Israel hasta que cese su ocupación, y colonización de Gaza, Jerusalén, Cisjordania y demás tierras árabes, y que reconozca el derecho de los refugiados palestinos de retornar a sus tierras, propiedades despojadas a partir de 1948 de la NAJPA, y finalmente que garantice los derechos fundamentales de los palestinos a la igualdad completa, no importa donde residen. Tercero, exigimos la retirada inmediata de fuerzas y instalaciones militares norteamericanas de la región, tal cual como exigió Chávez para Sudamérica y Latinoamérica en general, y el levantamiento de las sanciones antiterroristas de la OFAC, del estadounidense contra los partidos políticos palestinos, los movimientos regionales antisistémicos y los estados que los apoyan, los cuales son reconocidos internacionalmente como actores políticos legítimos. Y por fin, exigimos la investigación y el procesamiento de funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Alemania, Reino Unido, Francia, además de la Unión Europea, por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Ahora, más que nunca, es urgente poner fin al colonialismo genocida israelí y al imperialismo yanqui. Y si no es ahora, nos pregunta el gran rabino Abraham Joshua Heschel, también de Estados Unidos, ¿cuándo? Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Lucas, por la lectura y por la emoción que le ha impreso a la lectura. Yo quiero que este judío estadounidense se dé un abrazo con esta árabe libanesa lideresa del movimiento de solidaridad con Palestina en Venezuela. Claro, ministro, porque así como lo dice el documento, no es un tema religioso y usted lo sabe. El problema de Palestina, de propósito, le damos las gracias por todo el contenido tan importante de ese comunicado. Además, lo importante no solamente es el contenido, es quienes lo firman y quienes lo suscriben. Porque en Venezuela necesitamos a los judíos en la calle. O sea, en Venezuela estamos pidiéndole a los judíos no sionistas que salgan a la calle y que se manifiesten en contra del genocidio que está ocurriendo en Palestina. Aquí en Venezuela hay muchos, lo sabemos. Entonces estamos esperando por ellos, porque, como lo dice el documento que acaba de leer el compañero, este es el momento. En este momento los palestinos están librando, lo decía una compañera muy acertadamente, una resistencia, una lucha, no solo en favor de la humanidad, como digamos una especie de intelequia, decir en favor de la humanidad. No, es que están librando una lucha para que los pueblos seamos liberados en esta guerra de reacomodo político-militar de este nuevo orden mundial que se está librando en el mundo. Donde los pueblos seguimos siendo las víctimas y donde los pueblos en este momento, además de ser víctimas porque no tenemos el poderío militar, etc. hemos decidido a salir y a enfrentarnos y sobre eso yo quería hablar justamente en esta presentación, ministro, aprovechando su presencia, ¿verdad? Es que nosotros tenemos 75 años, casi 100 años el pueblo de Palestina en este proceso de resistencia porque comenzó la invasión a Palestina de manera formal durante la Segunda Guerra Mundial, pero se hace efectiva en el 48 cuando a la llegada de los colonos europeos, como nosotros decíamos allí, venidos de diferentes lugares de Europa con religión judía unos y otros no, porque había muchos ateos de los que iban a Palestina y habría también cristianos, etc. En ese primer momento, en Palestina, los investigadores, la historia, habla de la desaparición de por lo menos 530 aldeas en el primer año. Y cuando uno habla de desaparecer aldeas, tú dices, bueno, pero ¿cómo desaparecieron? Bueno, asesinando a su población, asesinando y expulsando a la población. Y como decía el compañero, en Gaza, hoy en día, ¿verdad? Están muchos de los que fueron expulsados de su territorio y se refugiaron en ese espacio que ahora está siendo bombardeado para acabar con toda la vida posible allí. Y tenemos 75 años a partir de 1948, que coincidencialmente es el año cuando matan a Gaetán. Y uno dice, ¿qué relación habrá entre una cosa y la otra? Y es que en este mundo todo se relaciona. Los planes del imperio de dominación, de expoliación de recursos, de ocupación, no se generan solamente en un espacio. Porque quienes invadieron Palestina, efectivamente, vienen de Europa, pero estaban financiados por élites económicas que sabían lo que estaban haciendo y para dónde iban. Así como los que se han metido en el esequivo, así como quienes se metieron en Colombia para explotar a ese pueblo y lo mantuvieron en casi 60 años de guerra civil, ¿verdad? Esa gente que invadió Palestina también son los dueños, en su mayoría, de los medios de difusión de información en el mundo. De las agencias internacionales de noticias, ¿verdad? Que tienen 75 años ocultando lo que en realidad ocurría. Ministro, para darle la palabra, usted recuerda los fax que nosotros recibíamos cuando éramos reporteros, ¿verdad? De AP, de Reuters, recibíamos, eran unos papeles con fotos, porque no había el internet como ahora. Y yo recuerdo que todas las fotografías que llegaban de Palestina eran con un terrorista palestino. Y la leyenda era, joven terrorista palestino en un suelo o acabado o enfrentándose a los sionistas, etc. Esa era la versión que desde hace 75 años nos viene y que yo después de la intervención del ministro quería decirles cuáles han sido los efectos de esa mentira y de esa omisión. Sí, Indu. Bueno, un aplauso para Indu Anderi, constante y leal luchadora por los derechos del pueblo palestino desde nuestros tiempos de la Universidad Central de Venezuela, cuando había faxes y más atrás teletipos, ¿verdad? Se nos cae la cédula. Pero mira, yo quería poner fin a nuestra interrupción, ¿verdad, Lucas? Porque tenemos que salir volando de acá a otro compromiso para repetir la lectura de este comunicado. Este comunicado ha sido elaborado gracias a la tecnología que es un poco más desarrollada que en aquellos tiempos del FAX y hemos podido consensuar esa redacción con judíos e hijos de judíos en distintos países, desde México hasta la Argentina, en Europa, han llegado al consenso en torno a esa redacción. Yo mismo he participado porque mi madre era judía y aunque no era practicante de la religión, de acuerdo con la ley judía, los hijos de las judías, es decir, de vientre judío, son también judíos. Y da la paradoja de que por esa condición, yo, mejor dicho, Lucas y yo, tendríamos más derecho que quienes tienen miles de años viviendo en Palestina para vivir en ese país. Es decir, por la llamada ley del retorno, tanto Lucas como yo podríamos ir a Palestina y ser tratados como ciudadanos, a diferencia de aquellos que nacidos en Palestina, pero no siendo judíos, tienen una condición inferior, es decir, tienen derechos limitados, por no decir ausentes, inexistentes. Son tratados como seres humanos de segunda categoría. Esto da lugar a cosas dramáticas, como por ejemplo, si hay una pareja de palestinos, uno que vive en Gaza y otro vive en Cisjordania, no hay manera de que puedan intercambiar, porque es un país dividido en dos, pero no es una frontera solo con Israel, es que están dos pedazos del mismo país separados, atravesados e impedidos de comunicarse el uno con el otro. Por no mencionar aquí todas las vicisitudes que ya Lucas ha enumerado en el documento leído. Pero fíjate, yo quisiera, antes de irnos, Lucas, muy brevemente, que nos expliques cómo puede una persona que te esté escuchando aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo y que tenga ascendencia judía, suscribir ese documento que tú has leído. Ah, es muy fácil. Simplemente tenemos ahí un documento de Google, ahí que se puede simplemente mandar, rellenar esa misma cosa que se va a difundir a través de las redes del mismo Ministerio de Cultura, del Ministerio Ernesto Viegas, y ahí se puede rellenar ese documento de Google, ese formulario y ahí listo. Así es muy fácil. Bueno, yo las voy a difundir entonces por mi cuenta personal, no por las institucionales, porque es una iniciativa justamente ciudadana, no oficial. Así que bueno, pendientes todos los que quieran, podemos contar con la difusión a través de la plataforma que Indus representa. Con esto, nosotros nos despedimos parcialmente. Quiero sencillamente decirles que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la práctica, ha sido un desagravio desde la cultura venezolana para el pueblo palestino, porque incluimos en el cuadrante de escritores homenajeados a dos escritoras palestinas, Heba Abunada, asesinada hábilmente por el bombardeo genocida del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, y a Adania Shivel, quien había obtenido un premio de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, e insólitamente le fue retirado. Así que nosotros, modestamente, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, le entregamos a ella entonces un homenaje desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que está llegando a sus horas finales el día de hoy. ¡Viva Palestina Libre! ¡Alto al genocidio contra el pueblo palestino! ¡Paz para la humanidad! Y quiero ser enfático en lo siguiente. Por las venas de Hindu y por las venas de Lucas, corre sangre humana. Esas distinciones entre etnias son absurdas. Si hubiese un Dios supremacista que hubiese querido que un pueblo fuese superior que otro, sencillamente le hubiera colocado un aditivo genético al que no hubiese querido que se mezclara con otros para impedir su cruce. Pero, si podemos cruzarnos entre nosotros, quiere decir que a los ojos de Dios, de ese Dios en el que creen distintas religiones, quiso que no hubiese distinciones entre unos y otros y que todos fuesen exactamente iguales. Así que aquí no cabe ningún supremacismo. Pero debo decir además que Venezuela es territorio libre de antisemitismo. Porque además, tan semita es Lucas, que es judío, como semita es hindú, que es árabe. Porque son hijos de la misma familia. Son hermanos, como hermanos somos también nosotros. Así que Venezuela, con la autoridad moral de ser un país libre de ese tipo de expresiones, abogamos como una sola humanidad por la paz en el Medio Oriente y en el planeta todo. ¡Viva la paz entre los pueblos del mundo! ¡Que sea humana la humanidad! Muchas gracias al ministro. Me dicen que tenemos poco tiempo, pero yo no me puedo ir sin el objetivo que tenía yo aquí, ¿verdad? Quería decirles que en 75 años de ocupación en Palestina, la prensa internacional nos ha ocultado lo que allí venía sucediendo. Y este genocidio que nosotros estamos viendo en vivo y en directo, por televisión y por redes sociales, no es nuevo. Se viene desarrollando desde hace 75 años. Por supuesto que la magnitud del genocidio en este momento en la Franja de Gaza es superior a la imaginación de cualquiera. De hecho, quienes quisieran comparar al holocausto europeo, ¿verdad? Con lo que está allí ocurriendo, pues esto es mucho más terrible. Porque el régimen sionista homicida terrorista de Israel está lanzando bombas en las cabezas de los niños. Está asesinando, hay más de 5.000 niños muertos en este momento. Lo decía el ministro, bajo la manipulación, que no solamente se ha hecho a través de la prensa, que se ha hecho también, lamentablemente, a través de las religiones, de las religiones, de las confesiones cristianas. Y tengo que decirlo nuevamente, cada vez que pueda decirlo, en Palestina nacieron, en esa zona del Levante Árabe, nacieron las tres religiones monoteístas que conocemos. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret y murió en Jerusalén, Palestina. Y no hay evidencias, ¿verdad?, sanguíneas, de que quienes invadieron Palestina en esos años, entre el 36 y en adelante, al 48, y posteriormente, todos estos años, sean originarios de esa tierra. Son ciudadanos europeos, europeos. Quienes nacieron en el Levante Árabe pueden llamarse semitas, el resto no. Los europeos no son semitas. Entonces, eran europeos que venían con diferentes idiomas, con diferente cultura, con diferente origen étnico, a invadir un territorio con un pueblo, con un origen étnico único, con una cultura, etcétera. Uno de los chantajes importantes que ha habido a través de la prensa es el holocausto. Y nos dicen que quien no niegue el holocausto es un antisemita. En este caso, nosotros no negamos el holocausto, pero sí negamos que fue holocausto judío. Fue un holocausto europeo, porque no fueron, insistimos, 6 millones de judíos los muertos. Estos fueron cerca de 70 millones de personas. 70 millones de personas. El resto, cuando uno descuenta esa cifra, los otros 54 o 56 o 60 millones de personas restantes que murieron en la Segunda Guerra Mundial producto del nazismo, han sido obviadas y ocultadas por la historiografía prácticamente y por la mediática, porque no les conviene. Entonces, nosotros todos los años conmemoramos a 6 millones de víctimas y dejamos a casi 60 millones sin recordar. Esos son los chantajes a los que nosotros hemos accedido o sencillamente los chantajes que nos impiden protestar o asumir una solidaridad no solamente discursiva, narrativa, sino una solidaridad práctica con un pueblo que está siendo masacrado en vivo e indirecto y que no es el único pueblo que ha sido víctima del imperialismo y que lamentablemente no será el último. Ahora, sí pueden ser menos y menos los efectos de la actuación del imperio si nosotros y nosotras nos unimos y entendemos que la solidaridad con Palestina es la solidaridad con nosotros mismos, con nosotras mismas. Que evitar que el pueblo de Palestina sea arrasado, como pretende el sionismo, el régimen terrorista de Israel, es evitar que cualquier otro pueblo en el mundo también sea arrasado. Porque el sionismo es una doctrina de expansión y de ocupación que no le va a bastar ocupar el levante árabe, que van a seguir y que los hemos visto están en Argentina, donde acaba ahorita de ganar, yo esto lo puedo decir porque yo no soy funcionaria diplomática, pero acaba de ganar un señor que eleva la bandera de Israel, que dice que va a colocar la embajada en Jerusalén, que va a asumir como su mejor aliado y su principal aliado al régimen terrorista de Israel, que entre sus ofertas, ofertas políticas, estaba la venta de órganos, la privatización de la educación, la privatización de la salud y que lamentablemente los argentinos y las argentinas, muy influidos por el fascismo de la dictadura que se llevó por delante a más de 30.000 desaparecidos, han elegido. Entonces, digo, llamando ya a las muchachas de sueños repetidos para que vayan ocupando aquí espacio, digo, estamos enfrentándonos no solamente a un régimen homicida en Gaza, en Palestina ocupada. Estamos enfrentándonos al fascismo que se ha reacomodado, que se viene reacomodando y que es el verdadero peligro para toda la humanidad. El fascismo que en Europa ha ganado territorio y que lamentablemente en Latinoamérica está ganando territorio. Tenemos que estar preocupadas y preocupados. Y les digo esto, independientemente de las diferencias que la gente pueda tener en lo ideológico, que yo estoy segura que no son diferencias antagónicas. Nosotros nos acercamos a un proceso electoral en Venezuela. No estoy aquí haciendo proselitismo político, pero sí estoy aterrorizada con lo que pasó en Argentina. Estoy aterrorizada con lo que puede pasar en otros países de nuestro continente. Y estoy aterrorizada con lo que puede pasar en nuestro país, Venezuela. Porque quienes decidieron fundamentalmente el voto, es decir, ese destino de estos cuatro años en Argentina, fueron jóvenes. Jóvenes que están siendo alineados y alienados por las redes sociales. Esas mismas redes que afortunadamente han mostrado lo que está pasando en Palestina, que han superado a los medios de información y por esa razón los medios han tenido que más o menos mostrar lo que en realidad está pasando allí. Pero esas mismas redes utilizadas por el sistema, ese sistema diabólico, para darle un término, que es el sistema capitalista imperialista, también ha alineado y está alineando, alienando a nuestros jóvenes. Tenemos una lucha muy importante para salvaguardar la vida de los palestinos y palestinas que todavía resisten y que no resisten porque jamás los está defendiendo. Resisten porque en Palestina hay montones de grupos de resistencia, liderados por unos más que por otros. Pero todo el pueblo de Palestina resiste. Todo el pueblo de Palestina está en alianza por la resistencia. Nosotros terminamos diciendo el destino de la humanidad se está jugando en estos años. Se está jugando. Nos estamos enfrentando a un régimen criminal mundial que nos mató con el COVID, que nos quiere seguir matando con enfermedades, que nos quiere matar con guerras, que nos quiere matar con invasiones como la que ocurre en Palestina, que no es una guerra, es una ocupación. En nuestras manos para preservar la vida de los palestinos, la vida del planeta, la vida nuestra está en generar conciencia en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en los menores, en que entiendan de qué se trata esta guerra que estamos librando, esta tercera guerra mundial que estamos librando en la actualidad. Y que no permitan que nos roben los sueños, como decía uno de los compañeros, que le robaron los sueños. Pero lo que sí tenemos seguro es, y segura es, que mientras haya un palestino vivo, una palestina viva, seguirá habiendo Palestina. Pero más allá, mientras uno de nosotros esté vivo, esté viva, y esté luchando, y sea solidario con ese pueblo, seguirá habiendo Palestina. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva! Sí, bueno, como lo decía la compañera hindú, hoy por hoy todas y todos somos palestinas y palestinos, porque sin duda la victoria de la causa palestina será la victoria de la humanidad. Para todas y todos ustedes, sueños repetidos, y este tema, quisiera que no. Quisiera que no se nos caiga la voz, que no duerma el canto de revolución, quisiera en verdad poseer el poder, que acabar con las guerras, fronteras, violencia y placer. Que rompa el silencio el pobre, que se calle el fin el ritmo, y que el niño que esto ignore, se le forme con valores, que si alguien alza la voz, lo citamos como nuestro, para al fin partir en dos, al sionismo más siniestro. El frío sigue allí, una convención no lo amilanó, y la niña trae un fusil y unos zapatos de charol. Al gran hombre del ayer, lo asesinan hoy por hoy, y el soldado aún de piel le reza a Dios, a la olla ve, insistimos, por favor. No más guerras, ni fronteras, ni violencia o destrucción, que rompa el silencio el pobre, que se le calle el fin el ritmo, y que el niño que esto ignore, se le forme con valores, es que si alguien alza la voz, lo sintamos como nuestro, para al fin partir en dos, al sionismo más siniestro. No más guerras, ni fronteras, ni violencia o destrucción. Y si bien, esta lucha de Palestina, sin duda alguna, tiene rostro de niño o de niña, tiene rostro de joven, tiene rostro de hombre, y por sobre todo también, tiene rostro de mujer. No hubo un solo día, en que tú, no estuvieses presente, un solo día, en que no levantases, en tus hombros, montañas, piedras y fusiles, no hubo un solo día, en que la causa, en ti se debilitase, no hubo miedo de armas, de tanques, de los perros uniformados, ni de toda la oscuridad, que ellos causaron, compartiste, cada momento, de nuestra historia, en el NACPA, como todos nosotros, lloraste la inmensa tristeza, de los desterrados, de la tierra, cargaste por los caminos, con tus pies descalzos, nuestras memorias, y maletas, te alimentaste, del gusto áspero, de la derrota, para gestar en tu vientre, una generación, que no bajaría la cabeza, fuiste tú, quien la educó así, un hijo en los brazos, otro en el vientre, aun así, tomaste un arma, para la guerrilla, hiciste marchas, manifestaciones, escribiste poemas, tesis y panfletos, y panfletos para las batallas, incendiaste centenas de veces, los corazones, alertas, los peligros de negociar, con tan dili bellaco enemigo, cuando la muerte hizo fiesta, pensando que era nuestro fin, tú también saliste a las calles, con piedras en las manos, otra vez, te reinventaste, no hubo un solo día, en que no alimentaras nuestras almas, con sueños generosos de libertad, y nos enseñaras, que solo la lucha, los hará realidad, tu lindo cuerpo, carga rugas es verdad, profundas cicatrices, úteros en gestación, heridas abiertas, juventud, rebeldía, infancia, resistencia, cada pedazo de él, es nuestra historia, no hubo un solo día, en que no sintiésemos, tu firme presencia, un solo día, en que no necesitásemos, intensamente de ti, mujer palestina. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Y si algo ha quedado demostrado, en medio de toda, esta cruel realidad, que estamos viviendo, es que los pueblos, más allá de lo que dice, la mediática internacional, quienes intentan disfrazar el conflicto, como una guerra, cuando sabemos muy bien, que es un genocidio, que se está cometiendo, contra el pueblo palestino, los pueblos, realmente han despertado, y eso lo hemos visto, en todas las calles, a nivel internacional, por eso, desde sueños repetidos, decimos, que los pueblos, no son tontos. A ver, si nos acompañan, con esas palmitas, vamos. Se pone caliente, ya brinca la gente, los pueblos no son tontos caray, brinca como aceite, siempre más caliente, mi pueblo va por todo compay, que ha partido el hombre, pero no la idea, se apagó el tizón, pero no la candela, juntamos las voces, en un solo grito, es que él está en nosotros mismos, y nos llegó la hora, de asumir la misión, de platicar la voz, del pobre que en su choza, libertad pidió, y se le concedió, Se pone caliente, ya brinca la gente, los pueblos no son tontos caray, brinca como aceite, siempre más caliente, mi pueblo va por todo compay, perdónen si mi letra, les canta un discurso, pero es que Chávez que hizo un pueblo junto, se quema la mecha, tiembla la derecha, abramos brecha pero juntos, que si fuimos vencidos, no estuvimos unidos, pero el pueblo unido, que dice la filo, que si fuimos vencidos, no estuvimos unidos, pero el pueblo unido, se pone caliente, ya brinca la gente, los pueblos no son tontos caray, brinca como aceite, siempre más caliente, mi pueblo va por todo compay, esa va pa' el traidor, que juega el sabotaje, mal delincuente, que viste de trate, que sepa que el sionista, tiene las horas contadas, milita patria soberana, y el yanque imperialista, que agarre la maleta, que a la derecha, le queda la puerta, antes que el militante, agarre su bayoneta, y te demuestre, que esta tierra se respeta, y a la quinta columna, que agarre su maleta, vete pa'l norte, con tu sugarreta, que Chávez dejó patria, duela a quien le duela, y deja un pueblo digno, pa' defenderle, se pone caliente, ya brinca la gente, los pueblos no son tontos caray, brinca como aceite, siempre más caliente, mi pueblo va por todo compay. Yo soy Chávez desde el alma, porque apuesto de verdad, al trabajo de hormiguita, la constancia y la unidad, por la era que está en puertas, por la santa libertad, hoy retoma la bandera, el proceso de la actualidad, comandante, padre y pueblo, presidente, hermano y sueño, por el mundo que queremos, con conciencia venceremos, la revolución se extiende, para salvar al planeta, y con maduro presidente, nuestro pueblo se respeta. Se pone caliente, ya brinca la gente, el verdadero militante no se vende, se pone caliente, ya brinca la gente, tenemos patria, y es para siempre, y se pone caliente, ya brinca la gente, despedir a la gloria, mi gente consciente, y se pone caliente, ya brinca la gente, la patria no se vende, la patria se defiende, y se pone caliente, ya brinca la gente. Gracias. Los pueblos no son tontos ya. Así es. Y precisamente hablando de hombres que de pronto no están en este plano, pero que han dejado marcado el camino que a nosotros nos toca andar, quisiera compartir con ustedes un poema de Mahmoud Darwish, que por cierto fue citado en una carta por el Comandante Supremo Hugo Chávez en una oportunidad que se dirigió al entonces secretario de la ONU, Ban Ki-muh, para condenar precisamente el genocidio contra el pueblo palestino. Carta que por cierto, si hoy la leemos, parece más vigente que siempre. Y que bueno, esto dice de esta manera. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir, la indecisión de abril, el olor del pan al alba, las opiniones de una mujer sobre los hombres, los escritos de esquilo, las primicias del amor, la hierba sobre las piedras, las madres erguidas sobre un hilo de flauta, y el miedo que los recuerdos se inspiran a los invasores. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir, el fin de septiembre, una dama que entra con toda su lozanía en la cuarentena, la hora del sol en la cárcel, una nube que imita un grupo de seres, las aclamaciones de un pueblo a quienes ascienden a la muerte sonriendo, y el miedo que las canciones inspiran a los tiranos. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir, sobre esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales. Se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina, y se seguirá llamando Palestina. Señora, yo merezco, porque tú eres mi dama, yo merezco vivir. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, vamos con este tema que tiene por nombre Babel, y así como al principio hablamos de lo que no quisiéramos, digamos que acá decimos lo que realmente Sueños Repetidos desea para esta humanidad. Yo quiero besarle la boca a aquel que profese la sana verdad, yo quiero llenar mis cuadernos para darle mis rimas al que sueñe más, yo quiero cambiar el planeta, comprando a los niños chupetas, y quiero que tú te preguntes ¿qué puedes hacer y me ayudes en esta? Yo quiero domar la serpiente que llevo en mi boca sin tanto laud, trazar una línea en el mapa que lleve mi abrazo del alba a Estambul. Yo quiero bailar en la lluvia, mientras que un fulano descubra la cura, pero para el odio, yo quiero un simposio de novias y novios. Y comprender a todos cual va a ver y discursar en Nueva York sobre el amor y despertar a aquellos que aún están dormidos en pantallas y no esperan nada más. Yo quiero que las religiones se encuentren personas en son de la paz, yo quiero que en las convenciones se traten los temas de Gaza y el PAN, yo quiero que toda la tierra repudie los actos de guerra y quiero que cada bandera se rompa en el viento y dibuje un poema. Yo quiero, por cierto, gritar cuánto amo y a quién sin miedo al que dirán, sentar en la mesa los míos que un día se fueron sin mirar atrás. Yo quiero contar en escuelas estrellas para Venezuela y quiero que tú te preguntes qué puedes hacer y me ayudas en esta. Y comprender a todos cual va a ver y discursar en Nueva York sobre el amor y despertar a aquellos que aún están dormidos en pantallas y así me esperan nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Y que viva Palestina Libre. Indú, 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 indú. Un poema, yo la acompaño. Un poema. Suyo. Yo la acompaño, yo la buscando. Es que yo iba a abrir... Uno y ya, uno y ya, uno y ya. Igual estamos dentro de nuestros 10 minutos, hágale. No, es que tenemos más tiempo. Uno y ya, hágale. Entonces que sean dos. Siéntese que estamos en la casa. No, no, yo voy a leer este poema y vamos a abrir el derecho. Voy a dar unas palabras y abrimos el derecho de palabra para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Miren que también hace el poema. Es poetisa, es presentadora, extraordinaria política, oradora, publicida. Debajo de los escombros hay una boca grande, su alarido quema mis oídos, golpea mi pecho, hiere, espanta, ahoga mi estómago, ahorca mi garganta. Debajo de los escombros hay un corazón gigante, lata desesperado, sueña salir para correr detrás de otros corazones. Debajo de los escombros vive una memoria titánica, milenaria, con millones de sonrisas, sueños inmensos dentro del cofre de esperanzas. Debajo de los escombros quedaron regados miles de abrazos, futuros cancelados por un sello de sangre con letras de odio, cifras de muerte, venganza inmerecida. Debajo de los escombros arden 75 años de paciencia que reclama conciencia, no baja la cabeza, se mantiene erguida a pesar de la injusticia. Un dolor tan grande como el frío en este cuerpo diminuto que guardó su último llanto debajo de los escombros. Bueno, gracias. Gracias a las chicas, un aplauso para ellas. El foro fue un poco como al revés, que la presencia del ministro nos hizo de alguna manera adelantar algunas cosas y yo quería en este tiempo que resta darle la oportunidad a la gente de que pudiera preguntar y de que pudiera expresarse también porque es importante, por ejemplo, que se aclaren cosas como que, como que, por ejemplo, callen a esa señora, como que, por ejemplo, en Palestina no hay una guerra, ¿verdad? No hay una guerra, hay una ocupación militar, es decir, un pueblo donde llegaron unos mercenarios militares y se ocuparon territorio y fueron sacando a la gente a sangre y fuego y ocupando sus viviendas, derribando sus viviendas. En Palestina no hay una guerra porque no hay dos fuerzas en igualdad de condiciones o por lo menos en condiciones similares. No hay dos ejércitos, como por ejemplo pudiera ser una guerra entre Alemania y Inglaterra, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia. No, ahí hay, es un pueblo que resiste en armas, un pueblo en milicia que debió armarse, ¿verdad?, para resistir la ocupación porque a diferencia de esa atrocidad que se ha difundido que el propio Biden no pudo tener pruebas y acusar a los palestinos de haber degollado a 40 bebés, a diferencia de eso que ellos hablan de que violaron mujeres, nosotros sabemos quienes conocemos un poco del Islam, no mucho, pero quienes apenas conocemos algo del Islam, sabemos que los musulmanes no pueden tener contacto con una mujer que no sea su propia mujer porque si se martirizan, es decir, si mueren, no van para el cielo, entre otras cosas. Pero póngase que ocurriera, nada de eso se justifica, ¿verdad? En una guerra, que dicen, vale todo en una guerra, lamentablemente hay víctimas, ¿sí? Hay personas inocentes que mueren, pero nosotros, por ejemplo, nos vemos sorprendidos como en canales de noticia o canales de televisión, por ejemplo, Globovisión en Venezuela, entrevistan y hacen todo un esfuerzo para entrevistar a una señora israelí, para entrevistarla a ella desde allá, para que ella cuente su tragedia, de ella está hablando desde su casa muy cómoda, pero está hablando de la tragedia que, bueno, que la hija supuestamente está secuestrada. ¿Y por qué no hablan de los más de 12.000 personas asesinadas en 30 días? ¿Por qué los medios, los medios del sistema no hablan de las víctimas, de esas personas que mueren y que además la tragedia que hay detrás, no solamente de la muerte, sino de los heridos que son, no sé cuánto van, pero eran más de 60.000, 70.000 heridos? Ahorita no sé porque todos los días el cronómetro va aumentando la cifra. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de que hay niños que quedan mutilados sin piernas en los bombardeos, sin manitos? O peor, niños que quedan huérfanos, sin nadie de su familia porque arrasan con toda la familia y queda el niño o la niña viva. ¿Por qué no hablan de esa tragedia? Porque no les interesa, porque son hipócritas, porque en 75 años nos han dicho que los palestinos terroristas atacan al pobrecito de Israel, al pobrecito de Israel que tiene armas nucleares, que tiene ojiva, que tiene un ejército tan armado, que es tan armado que vende armas a otros países. ¿Por qué no nos echan el cuento como es? ¿Por qué nos manipulan con un tema religioso cuando nosotros sabemos que el Dios del que hablan las tres religiones es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que no permitiría que sus hijos hicieran lo que estos señores están haciendo con ese pueblo? Entonces, esas mentiras, lo otro, en Naciones Unidas que es importante saberlo, en la Organización de Naciones Unidas que es una entelequia para la defensa de la humanidad, que no ha servido nada en estos años que fue creada desde el 45 para acá, ¿verdad? Allí reposan miles de, en miles de expedientes, reposan miles de resoluciones que hablan del respeto que tiene que tener Israel, no solamente con el territorio palestino, sino además con la población palestina. Israel, que no respeta ningún tipo de resolución en ninguna instancia, no solamente ha violentado el hecho de que se ha agarrado más del 90% del territorio palestino, que ha asesinado a cientos de miles en todos estos años, millones de personas, que ha desplazado a cinco generaciones fuera de su tierra, sino que además se burla de las leyes internacionales y bombardea hospitales, escuelas, refugios de las propias Naciones Unidas, convoyes llenos de heridos, malheridos, que van a ser atendidos en la frontera de Egipto, en Rafá. Bombardea carros de cualquier tipo de cuerpo de rescate, asesinado a médicos y que su plan justamente es asesinar a médicos, médicas, enfermeras, para que no haya posibilidad de atención médica. Los niños palestinos heridos que les han quitado las dos manos o los dos pies o que les han abierto medio cuerpo están siendo operados sin anestesia porque no hay, porque no entra, eso está ocurriendo y las madres viendo a sus hijos sufrir así y nosotros tenemos que preguntarnos todos los días que hago yo por Palestina para que eso sea frenado más allá de pedir la paz de los sepulcros que es la paz que está pidiendo Israel porque el ente sionista de Israel lo que quiere es convertir Gaza en un campo santo, en un cementerio para construir ahí encima de la sangre, de las muertes, de los sueños, de los restos de los palestinos una ciudad muy linda ¿verdad? con vista hacia el mar para que le dé dividendos con los planes que le sirva para los planes de ocupación y de expansión económica en esa zona porque ellos saben lo que hay allí en Gaza y en Palestina, lo que hay. Eso está ocurriendo a la vista de todos y todas y nosotros y nosotras tenemos, insisto, que preguntarnos todos los días qué puedo hacer yo por la verdadera y real paz de la humanidad que es la paz con justicia porque esos criminales de guerra, ese señor Netanyahu y toda la playa de asesinos y criminales tienen que ir a juicio internacional, se tiene que hacer presión para que haya juicio internacional así como trabajadores de los puertos en Europa han detenido barcos ¿cierto? que no han dejado que bajen armas de Israel o que vaya algún pertrecho para Israel palestina ocupada así nosotros en nuestro país tendríamos que preguntarnos qué podemos hacer ¿verdad? Entre las cosas que podemos hacer es boicotear las empresas que son sionistas y que sabemos que hacen vida en nuestro país suena difícil para algunas personas que son adictas a la Pepsi-Cola por ejemplo o a las personas que son adictas a la Coca-Cola por ejemplo o a las personas que viven comprando en McDonald's por ejemplo pero esas marcas financian la ocupación en Palestina y financian ahorita en este momento el asesinato de los niños y de las niñas y de las mujeres y de los hombres y de los abuelos en Palestina ese pueblo palestino decía el ministro que los judíos los palestinos que no son judíos porque hay palestinos judíos ¿verdad? como hay palestinos cristianos y hay palestinos musulmanes pero los palestinos que no son judíos son tratados como personas de segunda categoría y el ministro tuvo ahí un digamos un error no no son tratados como personas de segunda categoría son tratados como bestias sin alma no son considerados personas ni tienen categoría de ciudadanos en Palestina los palestinos son tratados peor que los animales peor que los animales cosa que no hizo Palestina que le abrió la puerta a los europeos que venían perseguidos por el régimen nazi les abrió las puertas también para que muchos de ellos estuvieran allí se resguardaran y se refugiaran luego de esa persecución terrible y de ese asesinato colectivo que se quedó tonto al lado de lo que están haciendo los sionistas yo le decía a un compañero que a pesar de que es doloroso que hayan muerto 60, 70 millones de personas producto de la segunda guerra mundial los nazis tenían unos campos de concentración y tenían unas cámaras de gas y entraban le mandaban a la gente a entrar a la cámara de gas y hay una película muy bonita que al final el gringo es el héroe que se llama la vida es bella y hay un niño que juega con el hombre y al final él nunca sabe que lo van a llevar a la cámara de gas y él nunca sabe que va a morir los niños palestinos no tienen esa suerte los niños palestinos nacen sabiendo que en cualquier momento los van a matar las madres palestinas paren a sus hijos por montón los que puedan parir sabiendo que a sus hijos en cualquier momento los van a matar porque eso es lo que que hace el régimen sionista y aún así paren porque tienen un compromiso con su tierra en la defensa de su territorio porque saben que la única manera de resistir es pariendo hijos esa es la única manera de ellas de poder resistir y poder aportar a esa lucha a esa guerra demográfica a esa situación que vive ese pueblo que está peleando porque lo están desapareciendo entonces yo quería con esto permitir pues quienes quieran dar una palabra o alguna pregunta por favor Emilio aquí bueno buenas tardes a todas y todos los aquí presentes es importante todo lo que está diciendo la compañera Indu Anderi ah me presento soy Emilio Silva integrante de la plataforma de solidaridad con la cosa palestina y miembros de la brigada internacionalista de solidaridad activa en defensa de los presos políticos del imperialismo y del sionismo a nivel mundial como el comandante Carlos Ily Ramírez Sánchez venezolano que fue a pelea por palestina desde Venezuela y cuya lucha siendo reindicada ahorita precisamente por toda la agresión sionista en contra del pueblo de palestina y en lo personal con el permiso tuyo yo asumo en mi condición de venezolano mi plena solidaridad con ese camarada y si por mí fuera yo iría echar plomo contra los sionistas también porque estamos sacando un pueblo lo están exterminando y nadie hace nada en este planeta por impedir ese hecho o sea es una cuestión que tenemos que reflexionar hasta cuando vamos a estar como mirones de palos apoyando esas marcas que denuncia la compañera hindú con nuestro dinero para que con ese dinero se produzcan las balas y las bombas con las que matan los palestinos un pueblo que no tiene ni fuerza aérea ni fuerza naval no tienen casi nada para defenderse están haciendo lo posible y lo imposible para evitar el exterminio y en esa cuestión yo quería hacer una intervención con respecto a la diferenciación entre sionismo y judaísmo son dos cosas totalmente distintas y tenemos que tratar de quitarnos la falsa identificación de que todo judío es sionista y todo sionista es judío eso es mentira el judaísmo es una religión de paz de hermandad tiene altos valores éticos que también son compartidos por las distintas corrientes del cristianismo y también por el islam son valores éticos tan elevados que no hace falta ser creyente o ser ateo eso no importa lo importante es que uno demuestre con la práctica concreta que uno es solidario amoroso que quiere bienestar por el prójimo como decía Jesucristo ama a tu prójimo como a ti mismo un ateo lo puede hacer un creyente lo puede hacer pero un sionista no hace eso por más que diga que es judío porque el que es verdaderamente creyente en el judaísmo asume esos valores en la práctica y el sionista más bien tiene un pensamiento en la práctica racista colonizadora supremacista arrogante pequeño burguesa inclusive hay que decirlo así pequeño burguesa aspirante a burgués porque el sionismo es una causa de las burguesías europeas que dicen creen en la religión judía y lo que están haciendo es enlodar esa religión con su perversión genocida en contra del pueblo de palestina por lo tanto hay que desionificar nuestro lenguaje cuando hablamos de pueblo judío estamos cometiendo un exabrupto semántico porque en el seno de cada pueblo hay comunidades religiosas judías como también hay comunidades religiosas católicas comunidades religiosas budistas comunidades religiosas santeras comunidades religiosas de cualquier tendencia entonces no se puede identificar a un pueblo con un único creado religioso eso es un abuso semántico lenguaje una manipulación discursiva para tratar de vender la idea de que existe un pueblo milenario desterrado sin tierra y que tiene derecho a ocupar un territorio sin pueblo que supuestamente es palestina cuando es un territorio que ha estado poblado hace miles de años por distintas culturas distintos credos distintas civilizaciones entonces tenemos que hacer un esfuerzo por no caer en esa manipulación cuando hablemos de el supuesto Estado de Israel tenemos que hablar de la colonia euro-estadounidense de Israel porque es una colonia de gringos europeos en su mayoría ¿vale? hasta cuando vamos a estar llamando Estado de esa broma es un ente colonial eso no es ningún Estado no es ninguna nación de Israel no es un Estado de Israel tampoco es una nación judía ni un Estado judío tampoco es una nación hebrea ni un Estado hebreo porque los hebreos fueron antepasados de los palestinos los hebreos se mezclaron con otras tribus hace cientos de años y de los hebreos quedó el idioma hebreo que se utiliza para la religión judía entonces vamos a seguir hablando de pueblo hebreo ejército hebreo primer ministro hebreo que es ese tipo llamado Benjamín Mileisowski alias Benjamín Metanyahu que es un hijo de polaco casado con una nieta de lituanos o sea el tipo es doblemente europeo por partida doble nacido en Palestina ocupada en Mayamá de Israel y por lo tanto si nació en Palestina es un ciudadano palestino que tiene que ser juzgado por los tribunales palestinos y ser puesto en las cárceles palestinas por genocidio y asesino de su propio pueblo porque tiene una mentalidad sionista es un palestino de mentalidad sionista y por último para no alargarme mucho porque el tema es largo y tendido pero tenemos que investigarlo vamos a dejar de hablar de ciudadanos israelíes son palestinos de mentalidad sionista con ancestros europeos y estadounidenses que están masacrando a palestinos cuyos antepasados tienen miles de años viviendo tanto en el territorio palestino de Cisjordania como en el territorio palestino de Gaza y el territorio palestino de Israel mal llamado Israel que es palestina ocupada eso tenemos que reiterarlo miles de veces hasta el cansancio vamos a desnaciosificar nuestro lenguaje así como están desnacificando Ucrania vamos a desionificar nuestro discurso porque si seguimos hablando de pueblo judío nación judía pueblo hebreo ejército hebreo le estamos haciendo un favor con el discurso a la dominación colonialista que está sufriendo el pueblo de palestina el cual está librando una lucha en contra de esos invasores europeos y estadounidenses y si los palestinos son derrotados van a venir por cualquier pueblo por lo tanto la pelea de palestinos es una pelea por la humanidad muchas gracias gracias al profesor Emilio Silva siempre tan eufórico con el tema palestino yo quería que se me haya pasado cuando les hablaba de las resoluciones de Naciones Unidas decirle que en los documentos de Naciones Unidas hay que investigarlo como dice el profesor hay que investigar todo eso el pueblo que es colonizado ocupado tiene derecho de defenderse con las armas y eso es lo que está haciendo Palestina Palestina no está haciendo una cosa distinta a la que dicen las leyes internacionales todo lo contrario Palestina y la resistencia palestina está respetando incluso lo que señala Naciones Unidas en términos de una guerra el respeto a los prisioneros hemos visto testimonios de personas que han sido apresadas por la resistencia palestina en su conjunto y que han salido a decir que las trataron bien que las veía un médico que les daban comida ahora ¿qué está pasando con los prisioneros palestinos? están siendo ejecutados a quemarropa y los presos los que estaban en la mazmorra de las cárceles del sionismo antes del 7 de octubre es decir quienes tenían allí años porque ahí hay personas con años detenidas dicen 5 mil pero yo las cifras no sé exactamente porque todas las cifras siempre son digamos se quedan cortas frente a lo que allá ocurre están siendo asesinados esos presos los están matando dentro de las cárceles eso está haciendo el régimen colonial de Israel violentando cualquier norma internacional cualquier norma cualquier ley internacional declaró persona no grata al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres se burla de la figura del papa se burla de todos los países congresos consejos que salen a declarar en contra del sionismo es decir es un régimen colonial mundial que amenaza la integridad de todo el planeta porque es Israel el genocida no es el Israel del que habla la Biblia porque el Israel del que habla la Biblia es otra cosa es la tribu de Israel como fue la tribu de Canan la tribu de David como decía yo en un sonido si van a buscar el ADN del pueblo elegido de Dios ¿verdad? hablando en términos que no deberíamos mencionar búsquenlo en los palestinos que son los que se quedaron allí todos estos siglos que somos descendientes que somos primos los árabes los palestinos somos primos todos nosotros somos de la misma corriente sanguínea búsquenlo allí no lo busquen en Europa y para quienes quieren discutir de la Biblia ¿verdad? bueno investiguen ¿por qué no le dicen a su pastor que les aclare en cuántos en cuántos etapas se divide la Biblia para su estudio y su aplicación? se divide en cuatro la creación el antiguo testamento el nuevo testamento y las epístolas la creación el antiguo el antiguo el antiguo testamento y el nuevo testamento quedaron para referencias porque Jesús que es palestino vino y dijo eso ya no tiene validez y de ahora en adelante ustedes van a cumplir dos grandes mandamientos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo y tu mensaje es en las epístolas lo que tú tienes que obedecer está en las epístolas lo antiguo nos queda para referencia entonces como por ejemplo como por ejemplo un pueblo póngase que haya sido verdad que haya en Europa una familia una familia de descendientes no sé de Abraham ah bueno esos señores tenían miles de años fuera esa descendencia miles de años fuera y ellos porque por una cuestión bíblica ellos tienen derecho no solamente de invadir territorio sino de asesinar porque en el nombre de Dios están asesinando a niños y a niñas cuando Jesús habla de defender y de rescatar a los niños que los niños vengan a mí que vengan a mi reino que los niños son tratados como un tesoro verdad ah no pero los sionistas los asesinan no sé si alguien más quiere intervenir el tema el tema con las redes sociales porque cuando en las noticias verdad tú sí ves lo que pasa pero Juan tú te vas a YouTube buscas lo de Palestina verdad no te aparece lo que de verdad pasa sino que te parece Palestina se está tirando bombas a sí misma o Palestina se está agarrando a golpes con el otro país y no aparece la verdad que bello ¿no? bueno tenemos esperanza yo respiré un poquito tenemos esperanza fíjense lo que dice él es cierto no todo lo que aparece en las redes sociales por supuesto es real y mucha de la información palestina no está reflejada además la censuran hay mucha información que se censura pero el solo interés de él en saber la verdad lo salvó el solo interés en él decir no estoy viendo todo en las redes y lo que me aparece es una sola versión ya él está demostrando que él es más inteligente que millones de seres humanos en este planeta que se han dejado convencer por la sola versión que defiende al sionismo de Israel que es el dueño del cine de la Broadway de Hollywood que es dueño de las grandes corporaciones de noticias de CNN de las agencias internacionales de noticias ¿verdad? que nos mienten siempre que siempre mienten entonces hay que buscar información alternativa las agencias alternativas de noticias ¿verdad? hay que buscarla hay que investigar hay que buscar en las redes pero hay algún elemento que no se puede ocultar que es cuando tú ves los videos que yo procuro no ver los videos que son terribles donde asesinan a los niños y bombardean los hospitales y sale la gente con los heridos este ya como que dice hechos pedazos eso no lo puede ocultar nadie eso no lo puede ocultar nadie pero sacan pero sacan un video en youtube o en las redes de niños de Israel de la fuerza de ocupación israelí en una cama en su casa les tapan la cara con una sombra ¿verdad? los muchachos que saben de bueno Jinan saben eso les tapan la cara con una sombra para que no se les vea en su cama y ellos hablan del terror que están viviendo por supuesto que uno lamenta que esos niños también estén afectados pero esos niños están en su cama y en su casa los niños palestinos han sido sacados en pedazos debajo de sus casas y esa es una gran diferencia entre unos y otros solamente eso los tiene que abrir los ojos Inés y después muy buenas tardes tres elementos que quiero dejar así para provocar la reflexión de cada una de nosotras y de nosotros la primera es hacer una línea del tiempo ¿qué significa hacer una línea del tiempo? ver qué estaba pasando en Palestina y ver qué estaba pasando en América nuestra América y vamos a encontrar hilos parecidos comunicantes y aquí en nuestra patria con el territorio esequivo ¿no? es allí como para reflexionar lo segundo es acompañar la pregunta que hace el profesor y la profesora y la periodista hindú que estamos haciendo por Palestina el boicot va a ser una campaña que tiene que salir con mucha fuerza y necesitamos que todas y todos los venezolanos y venezolanos nos sumemos tenemos que parar que de alguna forma tenga algún impacto económico en el sionismo y el tercero hablando y con esto cierro esos hilos comunicantes de la línea del tiempo ¿qué pasa hoy en día en Argentina cuando gana popularmente? eso es un pueblo soberano decidió que ese señor fuese su presidente pero las primeras palabras de ese señor están atentando contra nuestra soberanía contra nuestra identidad y nuestro honor y es que acaso eso es el hallar loco no el sionismo viene por más y lo han dicho desde Israel lo han dicho todas las instancias todo aquel que se oponga a nosotros los vamos a exterminar así que bueno vamos a seguir viendo asumiendo sobre todo una posición frente a este invasor que no es solamente en Palestina ya la compañera explicó cuáles son los planes de ese Israel profundo no sé cómo se puede decir al igual que esa ideología sionista que va carcomiendo el alma de ese ser que la ejecuta solo para terminar y darle las gracias a ustedes vamos a terminar nuevamente con el video decirles que al señor Milley le preguntaron en una oportunidad que quién era a quién era su personaje favorito la persona que más él admiraba y dijo Margaret Thatcher es decir Margaret Thatcher la que asesinó a argentinos en la defensa de las Malvinas ese es el personaje que admira este señor por eso termino este foro y agradeciendo la verdad a la gente de la Filben que nos hayan dado este espacio maravilloso para la causa palestina que estamos enfrentando una guerra ya la tercera guerra mundial está la tenemos aquí pero la estamos enfrentando en diversos espacios en espacios ideológicos en espacios militares en espacios económicos en espacios de la salud porque nos están matando con enfermedades ya estamos enfrentándonos a la reducción de la población porque ellos tienen planes de disfrutar los recursos que hay en el planeta disfrutarlos ellos con su élite con su gente e ir acabando con la vida del resto del mundo y ocupar aquellos espacios que tengan recursos energéticos importantes y ocupar aquellos espacios que a la hora de una hecatombe natural sean también espacios seguros por eso le quieren poner la mano a nuestra guayana a nuestro macizo guayanés a Venezuela porque son lugares de seguridad en el planeta a la hora de una hecatombe natural entonces estamos enfrentándonos a un sistema completo por eso es que solo la unidad de los y las patriotas de los y las humanos de quienes nos hemos perdido la condición de humanos nos va a salvar tenemos un reto continuar con la solidaridad con palestina pero también tenemos un reto mayor y es defender nuestra patria nuestra soberanía defender nuestro proceso independientemente de las diferencias no antagónicas que nos separan esta es nuestra patria y tenemos que seguir adelante juntos y juntas muchas gracias y que viva palestina libre abajo el genocidio Israel a tribunales internacionales gracias